Seguimos con más de Buenos Días Frontera. Quiero decirle que hay un tema muy interesante que la semana pasada se quedó incompleto y hoy continuamos con él debido a la aceptación y a tantas preguntas de la gente. El día de hoy platicamos acerca de algunos tips, algunos consejos para mejorar la vida en matrimonio después de alguna separación, de algún divorcio. Sabemos que eso es muy frecuente y de pronto las personas quieren retomar su matrimonio. ¿Qué es lo que puede hacer y cómo llegar hasta esa reconciliación con el ser amado? Pues saludo con mucho gusto en esta mañana a nuestra amiga Luz Sibón. Ella es directora espiritual y de vida. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañes. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Fíjate que sí, causó mucho interés. Bastante. Recibí muchísimos comentarios, que le siguiéramos. Y claro, yo de hecho les había dicho que no habíamos terminado el tema, por eso estamos aquí, para seguir rescatando parejas, rescatando matrimonios. Y nos quedamos, bueno, les dije que el paso, digan, paso número uno, que reitero, no es receta de cocina. Esto ya es algo probado y comprobado, más sin embargo, todos somos diferentes. Lo que te funciona a ti, puede ser que no me funcione a mí. Sin embargo, valdría la pena intentarlo. Hacer ese examen de conciencia, qué fue lo que hice yo, en qué fallé yo, simple y sencillamente, y yo tomo mi responsabilidad. Después, una vez que yo reconozco lo que hice, verdaderamente mostrar empatía. Me duele lo que te hice. Verdaderamente sufrí por lo que te hice y pido perdón por lo que te hice. Aquí es bien importante que aquello que la pareja me está vibrando a mí, que me está haciendo como que retumbar y que me enoje, que reconozcamos que lo que me choca, me checa. ¿Qué veo de mí en ti que me está cimbrando? Es que es un controlador. Ajá, aguas. ¿Quién será el controlador? Tú, yo o los dos. Recuerden que somos pareja. Claro. Después, es con esa compasión reconocer lo que todos llamamos defectos del otro, que al final del día los defectos no son más que huellas de abandono, son heridas que traemos acarreando desde la infancia y que no son fáciles de sacar. Son como heridas, si le podemos poner como una figura al alma, al corazón, como si estuviera lleno de costras y una vez que llega algo que nos cimbra, levanta esa costra del corazón y que sale pus, sale podredumbre. Claro, hasta el defecto. El defecto, pero ahí está uno como buena mujer o como buen hombre, dale, dale, dale. Son huellas de abandono, son heridas, ¿verdad? Claro. Después de que te dueles por lo que hiciste, el propósito de no volverlo a hacer, el propósito de no hacer aquello que te está ofendiendo a ti, porque te ofende a ti, me ofende a mí y ofende la relación. Vale la pena, vale la pena luchar por los matrimonios, vale la pena salvar familias, buscar y encontrar apoyo espiritual y apoyo emocional. Hay muchas personas que estamos en pro de salvar matrimonios. Me dicen, ¿por qué te sientes con tanta protesta de hablar de esto, Ivonne? Porque yo ya lo pasé y por eso me atrevo a hablarlo. Yo ya sé lo que es un matrimonio en quiebre, yo ya sé lo que es un divorcio y es el infierno en vida. Por eso voy en pro de que sí se puede, sí se puede. Uno piensa, Mayra, y se los digo, que el divorcio es la solución cuando es el inicio de los grandes problemas generalmente. Claro. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta y es que también hay que saber reconocer, porque obviamente lo que buscamos aquí es salvar matrimonios, que las parejas puedan reencontrarse y buscar ese motivo por el cual están unidos, por el cual se unieron. Claro. Pero también creo que es un trabajo de los dos, ¿no? Yo creo que tienen que hablarlo y llegar a un acuerdo de que los dos queremos, los dos estamos interesados, porque si uno de los dos no tiene la intención, pues todo se complica. Yo decía la vez pasada que con voluntad se puede, créanme que con voluntad, pero es la voluntad de los dos. Y yo como que discrepo mucho en eso de que la comunicación, la comunicación sí, efectivamente, la comunicación es vital, más no queramos resolver problemas de fondo con diálogo. ¿Cómo con diálogo voy a resolver un alcoholismo de mi pareja? ¿Me explico? Seamos realistas, hay que buscar más allá. Sí, claro, el diálogo se pone sobre la mesa. Tienes la voluntad, la tengo. Tú como persona vales la pena, yo como persona valgo la pena, y hay hijos por detrás. Claro. Y es el hecho también de eso, ¿no? De que los hijos también están a veces sufriendo las consecuencias de una relación en quiebra, y hay que tratar de fomentar ese matrimonio, esa unión real, verdadera, con amor. Ahora, perdón, yo sé que es algo difícil, yo sé que ese tema nos va a llevar otros programas, porque es un tema bastante largo, pero yo creo que hay algo que sí afecta mucho en las relaciones de pareja, que es cuando decimos que perdonamos, pero realmente cuando pasa cualquier otra cosa, volvemos a sacar aquello que supuestamente habíamos perdonado. Claro que sí, en el siguiente programa podemos tocar ese punto que es muy importante. Cuando uno llega al perdón genuino y al perdón real, no es que, y creo que ya lo comenté una vez, que no es que olvidemos, pues es que no vamos a olvidar, porque como les digo, tenemos memoria, no somos retrasados mentales, sin embargo, aquí lo importante es que cuando ese recuerdo regresa, el recuerdo ya no duele. Inclusive con tu pareja puedes llegar a tratos. Ahorita estoy sintiendo un quiebre, ¿te parece si me das un momento? Respiras, sueltas ese pensamiento y recuerdas, quedamos de intentarlo. Claro. El hecho de resurgir, ¿no?, ante los problemas y tratar de dejarlo en el pasado, aunque siga el recuerdo, aunque de pronto, pues, obviamente, como tú lo dices, yo he intentado tantas veces decir, bueno, ya no, eso ya queda en el pasado, pero es difícil, no es una cuestión, no es algo tan fácil, pero si se puede, pues, si se quiere, se puede. Claro, por supuesto. Lo importante es cuando el recuerdo vuelve, el recuerdo cada vez el dolor va a ser menos, cada vez va a ser menos. Y como les digo, estas son cosas que no me las inventé yo. Yo tomé mucho apoyo de una institución no lucrativa que se llama The Alexander House Marriage on Fire y le hice unas adaptaciones y demás. Son cosas que valdría la pena que intentáramos. Cualquier pregunta, vuélvanme a mandar todas sus preguntas, valga la redundancia, por inbox, por el Facebook y la próxima semana vamos a seguir. ¿Cómo te pueden encontrar para que la gente que nos está viendo por ahí te busque y te deje preguntas, te deje comentarios? Estoy en Facebook, Lucy Bone, Coach de Vida o Spiritual Coach. De verdad, como les digo, ustedes escríbanme que yo contesto, aunque sea un año tarde, pero contesto. Sí, no, de que conteste, conteste, se los aseguro. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos muy pronto. El tema está súper interesante y yo sé que la próxima semana todavía tenemos mucho de qué hablar. Mucho. Usted no le cambie que aún hay más.